bueno mi gente esto es mi repuesto ahí hay tres cabezas furipillos de más chinchura 3 todas tienen reteines tienen palos bueno hay dos con palos puestos que son las dos VT tienen los palos puestos pues esta la roja B20 tiene su palo pero no lo tiene puestos que están acá en la vallada que son buenas marcas tengo mis dos camaritas para que no haya trampa esas son cámaras para que no haya trampa ustedes están viendo si cualquier cosa mi motor B20 que tengo de factoría rompe ni lo quiera Dios pues tengo como que tengo para montar otro ustedes ven ya ahí para montar todo viste entienden tengo inyectores que son buenos bueno hay reteines todo nuevo casi cualquier cosa la verdad de que la de que el B20 que tengo allí de factoría rompa pues le tiro este porque la mera verdad no voy a montar esta si con una de esta si con una de esta le estoy dando a carros viste no vale la pena montarla si le estoy dando con uno de factor un B20 de factoría le estoy dando a los carros viste pues no vale la pena ponerle una VT se ve mas lindo que yo le de con una de esta y no una VT entienden pues aquí tengo aquí tengo mas reteines como ven ve ve son dobles pues todas esas tienen su reteines doble también entienden pero son cosas que me sobraron que si alguien lo quiere yo se lo vendo pero eso es lo que tengo para montar y se me rompe aquel ya lo que están viendo aquí tengo una grúa y vamos allá un saludo a todos vamos allá vamos allá